Me han pedido que sea su padrino de promoción, yo voy a aceptar con una condición, ser antiimperialista, anticapitalista y anticolonialista. Si aceptan eso, metacumbia, soy su padrino. Porque eso soy yo, mi hermano, eso soy yo. Hasta que me maten, yo voy a pelear con los patrones. Hasta que me maten, yo voy a pelear contra los extranjeros. Hasta que me maten, voy a pelear contra las injusticias. Entonces, si ustedes quieren ser mis aijados, yo tengo que transmitirles mi pensamiento. Entonces, este es un compromiso. Lean mucho, sean buenos estudiantes. Defiendan las organizaciones, respeten a la mamá, al padre, a los abuelos y sean mejores que nosotros. Lleven Bolivia arriba. Háganos sentir orgullosos a todos. Si hacen eso, voy a ser su padrino. Confirmado. Ya, a las tres promociones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!